No cabe, no cabe la leche, entonces vámonos, la tienen que dejar, vámonos, va agarrada con uñas y dientes, córrele, córrele, milky, milky corre, síguela, síguelos, síguelos, por acá, por acá, por acá, oye, esto es contrarreloj, Venga Roxy, próximo, 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 ahí vamos, todo derecho, síguete por el camino, ahora para allá, para allá, a la izquierda, a la izquierda, y llegando al puente te subes, Ahora dale la vuelta, tenemos que conseguir los caustales Ahora dale, 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 ¡Eso! ¡Aquí está el tercero! ¡No se deja que se los quite por nada, eh! ¡Tres! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Acuérdate que es contra el reloj! ¿Cuántos? 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 ¿Cuántos uno más? Tienes que salir de ahí porque ya nos tenemos que ir. ¡No! ¡Reversa, reversa! ¡Ahora! ¡Ahí se subimos todos! ¡Súbete, abejita! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Por la derecha! ¡Ay, se piedra! ¡Ahí quédate! ¡Tú maneja, tú maneja! ¡Oye, te subiste bien a la piedra! ¡Espérame, espéranos! ¡Vamos, muchachos! ¡Súbete, subete, subete! ¡Uno! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡Ay, alto, alto! ¡Me roban, me roban! ¡Me roban! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Hasta aquí llegamos! ¡Súbanse, súbanse, 13 personas! ¡Y es lo que vienen en camino! ¡Vámonos! ¡Vamos a ganar! ¡Ya, vámonos, directo! ¡No hagas zig-zag ni nada! ¡Ya no alcanzaron ningún zig-zag! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nosotras llegamos más sacadas! ¡La frontera! ¡Vámonos! ¿Quién es el ganador? ¡Ah, los costales! ¡Vámonos, los costales! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No, ojo el empate! ¡Nada, más cuatro! ¡El equipo ganador! ¿Quién? ¡El equipo que llegó más lejos! ¡El equipo de Tania! ¡Tania! ¡No, ojo el equipo de Tania! ¡No, ojo el equipo de Tania! ¡Vámonos!